Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar la mesa titulada Amnistía, Seguridad Ciudadana y Evolución de la Izquierda Radical. La primera comunicación la va a realizar José Cuenca, de la Universidad de Cádiz, y se titula Del indulto general a la ley de amnistía. Disculpe, vamos a poner aquí. Disculpe, un momentito. Buenas tardes. Voy a establecer una breve comunicación sobre el título que veis aquí atrás, donde, de alguna manera, describo muy brevemente algo que muchos de vosotros conoceréis, bien personalmente o bien porque a grandes títulos ya se intensificó durante el periodo de la transición o pretransición. Es el diferente íter normativo de las diferentes leyes, las más importantes, no todas ni todas las disposiciones, que ocurrieron entre el 25 de noviembre del año 75, donde intervino a través de un indulto de carácter real hasta la ley 46-1977, que, de alguna manera, culminó de una forma inacabada, pero bueno, lo podemos cerrar ahí, el proceso de amnistía durante esta etapa para dar solución a uno de los graves problemas que tenía la predemocracia española. Como antecedente histórico, seré breve en los antecedentes y en las conexiones y en las normas que tienen menos valor, ya que el tiempo de que se dispone es bastante corto. De alguna manera, con la muerte de Franco se cierra un ciclo donde, efectivamente, muere el dictador, pero que muere Franco, pero no el franquismo, ya que se desarrolla a través de un íter que podemos considerarlo concluido en 1982, con la conmemoración de la Constitución del 78, cualquier tipo de hito que es una cuestión que nos pacifica todavía. Hay una demanda por parte de los diferentes sectores a la oposición española, a la oposición al franquismo, donde uno de ellos es la amnistía. Además, es el restablecimiento de las libertades públicas y derechos fundamentales, también el hecho autonómico y también, en último lugar, sería el establecimiento de una amplia amnistía. Este procedimiento fue, de alguna manera, la sucesión en el Estado estuvo inicialmente prevista por la ley de sucesión del Estado del año 1947, donde determinaba que lo que respondía al jefe del Estado es la designación de un sucesor. De ahí que la sucesión, de forma automática, se ocurrió el día 22 de noviembre con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. Eso estaba previsto también en la ley del año 1969, en julio. En esta época previa existen de grandes grupos de carácter democrático opositores al Gobierno de Franco, que lo podemos distinguir entre la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, creada uno en el año 1974 y otro en el año 1976. Bien, visto estos ligerísimos antecedentes que todos conoceréis, en esa época había uno de los sentires más intensos, pero no masivos, como ya más adelante podré comentar. Nos encontramos que existía una política del olvido, una política del silencio, una política de pasar página. De alguna manera, se estaba un poco anestesiado, donde la amnistía era una reivindicación real, pero no crítica por parte de los sectores masivos de la sociedad española. Aunque, desde luego, muchos sectores, muy significativos, sí que la sentían como algo suyo, por vivencias personales, vivencias testimoniales, vivencias de su entorno, etcétera. Pero esto no casa con el tema de la teoría que se va imponiendo y que ya fue muy criticada en su momento, de que existe, es necesaria una política de reencuentro en su momento. En el año 1975-76-77 es necesaria una rehabilitación del vencido, en lo que se tuvo que haber, quizás, o no se pudo hacer en el año 1975-76-77, internizaciones morales y económicas a los perjudicados por una lesión gravísima a sus derechos y libertades fundamentales. Y también exigencia de responsabilidades a aquellas personas que fueran protagonistas de la ejecución, programación o instalación de un sistema donde, de una manera muy grave, alteraba los derechos y libertades fundamentales. Esta segunda postura es una postura lógica, razonable, que es cada vez más comprendida, pero que todavía tenemos que seguir incidiendo e insistiendo en ella. Y fruto de ello es la existencia de la ley 52-2007, de 26 de diciembre, que se llama vulgarmente de memoria histórica, donde todavía esa situación que no fue cerrada, pues, se intenta cerrar con más o menos dificultades. El Instituto de la Amnistía, de alguna manera, elimina el hecho delictivo, mientras que el indulto, no, el indulto ha ocurrido en noviembre. Voy a pasar muy de pasada una serie de normas preamnistía en el año 36, en septiembre, también en septiembre del 36, en septiembre del 39, donde amnistiaba una serie de delitos. También, no puedo insistir, dada la brevedad de tiempo, en julio de 1969, no, el 31 de marzo, justamente, de 1969, 30 años después, se declaró prescritos una amnistía a todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Es decir, que no solamente querían utilizar el Instituto Jurídico de la Prescripción, que ya estaba operando, sino que, además, machacarlo con una ley, por si acaso. Bien, hablamos del indulto que hubo el 25 de noviembre, un indulto donde era uno de los 11 indultos que en su momento hubo en la época de Franco, es típico cuando un cambio de gobierno, de un régimen presidencialista, aunque ya estaba constituido en reino, a un régimen diferente, como es una monarquía, hubo una amnistía, el 25 de noviembre de 1975, donde ahí se escarcelaron unas 9.000 personas aproximadamente. En ese supuesto nos encontrábamos con un periodo escalonado de hasta tres años, se amnistiaban, y después, hasta a partir de los 20 años, como mínimo era un sexto, y como mínimo la gente tenía que disfrutar un mínimo de tres años deliberados de la ejecución de la pena. Hubo otra amnistía en el año 1976, el 30 de julio, hubo otra el 14 de marzo de 1977, y la que vamos a nosotros a incidir en la que ocurrió en el año 1977, la ley 46-1977. Seré breve, una realización parlamentaria muy rápida, se solucionó en 15 días, hubo un consenso extraordinario en el arco parlamentario, el 94% dijo que sí, de los 317 votos emitidos, 296 fueron síes, 18 abstenciones, y solamente dos noes, una inmensa mayoría del arco parlamentario, no de la sociedad española, lo aprobó, incluso hubo vítores, aplausos, se pusieron en pie al final de la sesión. Voy a la ley, porque es que si no el tiempo me come. En este supuesto, la ley tiene dos artículos, vamos a ir sobre todo al primero y al segundo. El primero declara amnistiado todos aquellos hechos y actos, todos aquellos hechos que puedan constituir delitos o faltas tipificados en el Código Penal y que tengan intencionalidad política. Eso es lo que dice el artículo primero. Ese artículo primero también se extiende a los delitos de sedición, rebelión y denegación de auxilio a la justicia. Bien, hay tres periodos, desde el 15 de diciembre hasta el año del 76, 15 de junio de 1977 y finalmente 6 de octubre de 1977, diez días antes que la ley fuera proclamada. Bien, ¿a quiénes acogen a la amnistía? Hay cuatro supuestos, A, B, C y D, que básicamente, el tiempo me sigue comiendo cada vez más, tengo solo un minuto, donde se le otorga, pero no de una manera completa, por supuesto, a aquellas personas que sufrieron una serie de privaciones de libertad, cárcel, extrañamiento, etc. Hablamos de los militares, hablamos de los funcionarios, reposiciones incompletas, parciales, sin indemnización, sin compensaciones, sin reencuentros, sin reconocimientos, y después se reconoce una amnistía, y esto es importante, a la violencia institucional. Os lo voy a leer, esto sí es importante para que no quede ninguna coma fuera. El artículo 2 dice, c, se amnistían también los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo y vocación de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley. Bien, y el apartado f del artículo 2 determina que los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Significa que la violencia institucional que fue ejecutada durante 40 años, programada, por parte, con tecnicismo y demás, fue desarrollada por… Disculpad, disculpad. Disculpad. Fue desarrollada por estas personas y fueron amnistados. Es una ley que sigue en vigor. Concluyo. Es una ley inacabada, es una ley que quizás fuera la mejor ley en ese momento, o es una ley que donde ya no era muy necesario su aplicación, o se pudo quizás aletargado en su proclamación, porque a la fecha en que se dictó la ley solamente había, según fuentes del Ministerio de Justicia, 89 presos políticos en España, de los cuales 85 eran presos preventivos y solamente cuatro con condena firme, es decir, que no existía. Una de las opiniones de los autores se refiere a que quizás era para darle satisfacción a la violencia de ETA, para zanjar un poco a la violencia de ETA, que iban escaladas, pero de alguna manera, cosa que no ocurrió, de alguna manera fue una situación que no obtuvo los resultados perseguidos, porque de hecho durante la propia tramitación de la ley fue asesinado el presidente de la Diputación Provincial de Guipizca el día 8 de octubre y unas semanas más tarde fue asesinado un concejal farangista del Ayuntamiento de Irún. Y en el año 80 hubo 90 víctimas asesinadas por ETA, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que se perseguía no se consiguió. Sin embargo, se le dio carta de naturaleza a dos cosas. Primero, que se reconoció la amnistía a la violencia institucional estatal, muy importante. Artículo 2, apartado D, F, E y F. Y en segundo lugar, que no hubo un reencuentro, no hubo un reconocimiento, no se han indemnizado las víctimas ni moral ni económicamente, no se han repuesto a los funcionarios en sus oficios solamente, se reconocían en su momento a los funcionarios, pero a los militares nunca se les reconoció la reposición a sus puestos, solamente el tema de los derechos pasivos. Y, en definitiva, la teoría del olvido y del silencio parece que hasta ahora ha ganado la batalla sin prejuicio de que la ley de memoria histórica se está dando grandes avances en ese sentido, con todos los problemas que ello deviene. No obstante, hay por ahí una de las mesas que también trata el tema de la memoria histórica. Concluyo. Nada más. Bueno, os voy a pasar un momentito solamente esto, simplemente era para alegraros un poco los objetivos inmediatos. Te lo he dicho, demandas de la oposición. Legislación. Estas son las cuatro básicas. Un pequeño detalle. Hay muchas más normativas sobre la amnistía, lo que pasa es que son de carácter muy menor. Tienen el carácter de orden o de decreto simplemente para ejecutar la ley y para sectores concretos. Sectores de funcionarios, funcionarios de la Generalitat, funcionarios de diputaciones, derechos pasivos. Hasta el año 90 se dictaron unas 25 o 30 disposiciones normativas. Un detalle. Crítica al proceso de la amnistía. Esto está mejor escrito de lo que yo he dicho. Es que he tenido más tiempo para hacer eso. Y, bueno, lugar de la memoria histórica. Esto es una serie de tablones que se ponen por parte de la Junta de Andalucía, donde, de alguna manera, aquellos lugares donde hay fosas comunes, hubo hechos muy lesivos, ¿no? Durante la guerra civil, enterramientos y demás, pues ponen unos carteles, etcétera. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la disciplina a la hora de ajustarse al tiempo asignado, porque esto nos permite dejar más tiempo para el debate al final entre todos y todas las asistentes. Va a intervenir ahora César Lorenzo, que va a presentar… César Lorenzo es historiador, es autor de Cárceles en llamas, un libro magnífico sobre la lucha de los presos comunes en la transición, organizados en la COPEL, y el título de la comunicación es Muertos a la sombra. Víctimas del sistema penitenciario en la transición. Gracias a los organizadores, especialmente a Gonzalo por su amabilidad y a todos vosotros por estar aquí. Bueno, como ha dicho Gonzalo, yo he tratado en otros foros el tema del movimiento social de los presos sociales. No quiero volver a insistir sobre un aspecto que ya considero bastante explicado. Mi comunicación va sobre un tema muy concreto, que es las otras víctimas de la transición, concretamente en el ámbito penitenciario. La bibliografía más reciente habla de alrededor de 12 personas fallecidas bajo custodia policial o en dependencias penitenciarias. Sin embargo, si hilamos un poco más fino y vamos a ver en qué circunstancias se produjeron estas 12 víctimas, veremos que todas ellas se produjeron por acción de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que no hay atribución a los funcionarios de prisiones de ninguna de estas muertes. A partir de esta constatación, yo planteo la existencia de una cifra oculta de muertos bajo régimen penitenciario. De la misma forma que se habla de cifra oculta del delito en criminología para hablar de aquellos delitos que no llegan a conocerse, que no llegan a la opinión pública o que no llegan a los tribunales, más concretamente, y que por tanto no son objeto de persecución judicial, pero que existen, considero, o al menos así lo creo y lo voy a intentar tratar de argumentar, que durante la transición del 75 y el 82 hubo una cifra no despreciable, pero imposible de cuantificar, y eso es algo de lo que voy a hablar, de muertos bajo custodia penitenciaria. Cuando digo no despreciable, considero que no es una cifra que probablemente, es decir, considero que es una cifra que seguramente, con toda seguridad, fue mayor del único caso probado judicialmente, del que me parece que después nos hablará un compañero, que es el caso de Agustín Rueda. Pero que tampoco fue excesivamente grande, por dos razones. En primer lugar, por los escenarios de la tortura. La tortura se practicaba en el tardofranquismo y se continuó practicando durante la transición, especialmente por fuerzas y cuerpos de seguridad, en fines de investigación policial. Por lo tanto, su aplicación en el ámbito penitenciario fue bastante más restringida. Yo ahí hablaría más de malos tratos que de tortura. Pero al mismo tiempo, fue más allá, seguramente, del único caso conocido, debido a la opacidad del sistema penitenciario. Y es una cosa que he intentado explicar recurriendo a dos casos relativamente conocidos. Uno, ya os aviso que lo trataré al compañero, que es el caso de Agustín Rueda, probado judicialmente, como digo. Y otro, menos conocido, pero también importante, como es el caso de Rafael Sánchez Milla. Rafael Sánchez Milla, por si alguien no lo conoce, fue un preso común que falleció en la cárcel modelo de Barcelona en octubre del año 75, un mes antes de que muriese el general Franco. Su caso es especialmente significativo porque contamos con los informes de los funcionarios de prisiones que intervinieron en aquella muerte. Y explican cómo el preso, alterado, se golpeó en diversas ocasiones y acabó falleciendo por un colapso debido a las contusiones recibidas. Bien, explico esto porque, para ilustrar la opacidad o la gran capacidad del sistema penitenciario para tapar aquellas muertes en las que probablemente la implicación de los funcionarios fuese más allá de la mera reducción de sujetos alterados, por decirlo de alguna forma. Es decir, el sistema penitenciario ocultó malos tratos y de estos malos tratos yo creo, fehacientemente, que se dedujeron diversas muertes. Entonces, ¿se pueden probar judicialmente? No. ¿Se pueden probar a través de los indicios de los que la prensa nos da alguna pista? Tampoco. Pero lo que sí, desde luego, nos debe hacer es sospechar de las bondades de un sistema que en momentos de una enorme agitación, estamos hablando de años en que había más de 50 motines por año, con centenares de heridos, incluso algunos de bala, no se produjese ni una sola muerte más aparte de la consignada. Esa disparidad entre la gran violencia estructural que se vivía en aquellos años y la baja cifra de muertos en prisión es la que a mí me lleva a pensar que efectivamente hubo una cifra oculta de fallecidos en prisión. Por lo tanto, ¿qué fuentes tenemos para ir a intentar rastrearlas? Bueno, las fuentes oficiales, ya os aviso, que no son concluyentes, no son útiles, pero si alguien hace el esfuerzo, ya se lo ahorro yo, las fuentes oficiales consignan 379 personas fallecidas bajo reclusión penitenciaria entre el año 75 y el año 79, perdón, 75 y 82. Lo que pasa es que de estas 379, 370 hombres y solo 9 mujeres, también es un dato que me gusta recalcar para, de alguna forma, justificar mi lenguaje militarmente masculino, porque en el ámbito penitenciario, en esos momentos, más del 95% de las personas reclusas eran hombres. Bueno, como digo, de las 379 personas fallecidas, no podemos distinguir, porque las fuentes no lo indican, las que fueron a consecuencia de acciones violentas, las que fueron consecuencia de enfermedad, las que fueron consecuencia de, por ejemplo, de sobredosis a partir del año 78, en la que se empieza a consumir heroína en España de forma prácticamente masiva, ni se pueden distinguir las que fueron a causa de, como digo, implicación funcional. Por lo tanto, ¿qué recurso nos queda para intentar realizar esta especie de autopsia al sistema penitenciario de la transición? Bueno, pues recurrir a la prensa. Y la prensa nos da decenas, incluso centenares, de nombres anónimos completamente fallecidos en circunstancias más que sospechosas, desde muertos por sobredosis, a fallecidos por accidente laboral, fallecidos por agresiones entre internos, por supuesto, suicidios, cuyo índice aumentó espectacularmente a principios de los años 80, y una serie de casuísticas que nos dibujan, en definitiva, y con esto voy acabando, un panorama muy sombrío, mucho más negro del que habitualmente se presenta en las crónicas oficiales de historia de la transición penitenciaria, y que desde luego quedan muy lejos del triunfalismo plasmado por este penitenciarismo oficial que destaca la aprobación de la ley general penitenciaria como el gran hito de la transición, cosa que, sin dejar de ser cierta, no deja de ser parcial y necesaria de una profunda matización. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Va a intervenir ahora... Pablo, ¿no? ¿Me voy a salir, por favor? Sí, te cambias, por favor. Pablo, ¿no? Gracias. Va a iniciar su presentación, Pablo Alcántara, de la Universidad Autónoma de Madrid, una presentación que lleva por título La policía y la izquierda revolucionaria en la transición, un modelo de impunidad. Bueno, pues primero dar gracias a algunos que han organizado este congreso, que la verdad que está muy bien y nos está gustando mucho a todos. Y bueno, también dar gracias a Gonzalo por moderar esta mesa. Y bueno, yo eso, como ha dicho bien Gonzalo, yo vengo a hablar de la policía y también los funcionarios de prisiones, en el caso de Agustín Rueda y la izquierda radical revolucionaria en la transición, un modelo de impunidad. Porque yo, bueno, vengo a hablar un poco de cómo la policía se mantuvo impune en muchos casos en la transición, por ejemplo, de violencia política. Por ejemplo, el periodista Manuel Sánchez Soler o la historia de Sofía Baby ponen números a esta violencia policial o a la violencia política. Por ejemplo, se habla de que entre 1975 y 1982 se cobraron un total de 2.673 víctimas, entre muertos y heridos hospitalizados. Entre, bueno, terrorismo de extrema derecha, terrorismo de extrema izquierda y también por parte de los funcionarios del Estado, por las fuerzas de orden público. Bueno, según los datos de estas dos personas, pues bueno, según las fuerzas de orden público, fueron asesinadas 54 personas y 130 personas heridas en manifestaciones, actos públicos o controles policiales. Luego, ocho personas en comisarías y en prisiones, según los datos que hay, que como ha dicho César, son mucho mayores, murieron en prisiones o en comisarías y 275 fueron heridas bajo la custodia de la policía. Y luego, bueno, 51 miembros de ETA y de Grapo fueron asesinados por fuerzas de la seguridad. Pues como vemos, hay una época de convulsa socialmente a la transición, una época con mucha violencia política frente a lo que nos dicen los historiadores. De hecho, el historiador, bueno, el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca habla de que, junto con Irlanda del Norte, España era uno de los grandes países con mayor violencia política en esta época, ¿no? Sí, estando en periodo de paz. Bueno, yo lo que sobre todo quiero hablar, más que estas muertes, que son relativamente conocidas, el caso de Agustín Rueda y Valentín González de la CNT que he estudiado, y el caso de Yolanda González, ¿no?, del Partido Socialista de los Trabajadores, que más o menos, pues sus muertes por todos son conocidas, ¿no?, por los que estudian esta época. Sí lo que quiero estudiar es cómo reaccionar, bueno, sí lo que quiero exponer ahora, sí que quiero exponer cómo reaccionaron, pues, los diferentes colectivos a los que pertenecían, sus familiares, la sociedad en general, ¿no?, ante estas muertes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Agustín Rueda, que, bueno, como, bueno, fue asesinado, fue torturado, ¿no?, y asesinado en la cárcel, ¿no?, en la cárcel de Caranchel, el 13 de marzo de 1978, ¿no?, por supuestamente haber construido un túnel, ¿no?, y por haber pertenecido al copel, pues, hubo una respuesta social, bueno, importante, ¿no?, sobre todo en su pueblo, que era el Sayén, ¿no?, en Barcelona. Bueno, los familiares, pues, este murió el 13 de marzo de 1988, como bien he dicho, y el 17 de marzo, pues, los familiares se llevan su cuerpo, ¿no?, del Instituto Anatómico Forense, fue llevado a cuestas hasta la Plaza Cibeles, donde fue metido en un furgón para llevárselo a su pueblo, donde iba a ser enterrado, ¿no?, según las crónicas, pues, unos 500 compañeros de la CNT le despidieron cantando las barricadas hijos del pueblo, y la manifestación por su muerte, bueno, pues, fue prohibida por el gobierno civil, ¿no?, en su pueblo natal, pues, se convocó una huelga general, ¿no?, donde, pues, se concentraron más de 3.000 personas en el barrio, de la Botllosa, que era el barrio donde había vivido hasta Agustín Rueda allí, ¿no?, en Barcelona, y, pues, esta presión popular, lo que hizo, bueno, que, pues, hubiera una contestación social, ¿no?, sin embargo, el 27, sin embargo, el caso, pues, no se juzgó hasta 10 años después, ¿no?, fue el 27 de enero de 1988, ¿no?, cuando finalizó el caso Agustín Rueda, por el que fueron juzgados 12 funcionarios, que fueron juzgados por un delito de imprudencia temeraria, ¿no?, con agravantes de abuso de autoridad y cargo público. No se le puede añadir el agravante de tortura, ¿no?, porque no estaba tipificado cuando sucedió esto en el Código Penal, y de todos ellos ninguno cumplió, bueno, fueron condenados entre 9 años y 6 meses, según los casos, pero no duraron más de 8 meses en prisión, ¿no?, luego, en el caso de Valentín González, bueno, aquí podéis ver fotos de las manifestaciones que hubo de su muerte en Valencia, la foto que hay a la, bueno, a mi derecha, y, bueno, de su muerte y tal, y, bueno, el caso de Valentín González, que era un trabajador de los mercados de abastos de Valencia, fue asesinado por la policía el 23 de junio de 1979, tras una huelga de los trabajadores del mercado, ¿no?, de abastos. Fue asesinado por una pelota de goma, ¿no?, que le dio el corazón, y tras su muerte, pues hubo una importante también respuesta social, ¿no?, la gente se volcó en sus entierros, de hecho, bueno, se convocó un aguela general para cuatro días, varios días después, ¿no?, el 27 de junio, que la convocó la CNT y luego fue apoyada por varias entradas sindicales, comisiones, UGT y también partidos políticos de izquierdas. Hubo una manifestación importante, ¿no?, en dirección al cementerio, ¿no?, cuando hubiese enterrado, que es la foto en la que aparece en pantalla, ¿no?, donde hubo unas 300.000 personas que acompañaban a la familia al mercado, ¿no?, desde el mercado hasta el cementerio. Y, bueno, que gritaban consignas contra la UCD, pidiendo, ¿no?, que hubiera justicia, ¿no? Bueno, de hecho, hay una, bueno, una periodista que se llama Rosa Solvés, de Valencia Semanal, dice lo siguiente sobre la, bueno, sobre la manifestación. Dice, las campanas no tocaban a muerto, pero a las tres en punto las sirenes de los barcos del puerto habían sonado tres veces. El féruto de Valentín entró en un volante descubierto con la bandera de la CNT y sus compañeros de mercado de abastos los llevaban, los que llevaban la pesada carga de la ataduza hasta el nicho del cementerio de Valencia. Durante horas. Y puños cerrados por la fuerza del dolor despiden emotivamente al compañero. Sin embargo, bueno, a pesar de las presiones populares, ¿no?, bueno, pues el aparato del Estado, ¿no?, se puso del lado de policía que había disparado, ¿no?, que era Jesús Enraiz Requena. De hecho, bueno, el gobierno civil dice que había sido realmente un forcejeo entre los trabajadores y la policía, lo que había hecho que sucediera esto. Y los jueces, pues, declararon que no había indicios de criminalidad y Jesús Enraiz, pues, fue únicamente condenado con una pequeña multa de 2.000 pesetas, ¿no? Y, bueno, la familia de Valentín recibió, pues, una indemnización, pero, por ejemplo, al padre de Valentín no le dejaron entrar cuando se celebró el juicio, ¿no?, cuando se dio la sentencia. Y, bueno, luego el caso de Yolanda González, que es quizás el caso más famoso, ¿no?, digamos, de la violencia política en la transición, donde, bueno, donde los que perpetran el asesinato, digamos, son militantes de Fuerza Nueva, que son Emilio Yin, Moro y Ignacio Abad, pero, bueno, sí que hay participación de la policía, ¿no?, con José Carlos Rodas Crespo, ¿no?, que la policía, que, bueno, fue luego que denunció, porque lo vio en la televisión, ¿no?, denunció a la gente de Fuerza Nueva, fue asesinada el 2 de febrero de 1980, ¿no?, pues, bueno, porque estaban, bueno, Yolanda pertenecía a Partido Socialista de los Trabajadores, también a Comisiones Obreras y también a, bueno, a Coordinadora de Estudiantes de Enseñanzas Medias de su instituto en Vallecas, y eso fue asesinada el 2 de febrero de 1980, ¿no? Bueno, se intentó culpar de que, bueno, como era vasca, pues, se decía que era de ETA y tal, y el 3 de febrero, bueno, un día después, ¿no?, las organizaciones de izquierdas, LCR, MC, Comisiones y PC, pues, mandaron comunicados al Partido Socialista de los Trabajadores para asesinar toda Yolanda, diciendo que había asesinado, ha sido asesinada, ¿no?, por pertenecer, ¿no?, a la, por pertenecer al movimiento estudiantil, ¿no? Y, bueno, las Coordinadoras de Estudiantes de Enseñanzas Medias y de la Universidad convocaron una huelga general para los días 4 y 5 de febrero contra este atentado fascista y que también, en el que participó, como hemos dicho, la policía, ¿no? El primer día de huelga hubo una manifestación en Madrid con más de 5.000 personas y se realizó el velatorio en el Centro Profesional de Vallecas, donde estudia Yolanda, ¿no? Ha dicho velatorio, por ejemplo, participó, que es la foto que aparece en pantalla, ¿no?, participó, estuvo Marcino Camacho, por ejemplo, diputados del Partido Socialista. Al día siguiente fue el funeral en la Iglesia de Dulce María de Vallecas, donde hubo más de 10.000 personas, y luego se trasladaron los restos a Deusto, que era la localidad donde había nacido Yolanda, ¿no? Se pagó mediante, bueno, se pagó mediante, no me sé, mediante, bueno, se pagó mediante, o sea, mediante, la gente pagó, sí, suscripción, suscripción popular, ¿no?, se pagó el traslado de los restos de Yolanda a Madrid a Deusto, ¿no? Y hubo más de 5.000 personas en el entierro de Yolanda González, ¿no? Luego, durante los juicios, ¿no?, que se celebraron, que participó el policía Juan Carlos Rodas Crespo, fue el que había participado, ¿no?, en el asesinato de Yolanda, fue el que luego denunció, ¿no?, a la gente de Fuerza Nueva, sobre todo para que no le caieran años de cárcel, ¿no? Durante los juicios se dejó en libertad a David Martínez Loza, que era considerado el autor intelectual del asesinato, ¿no?, y guardaespaldas de Blas Piñan, que era el principal líder de Fuerza Nueva. Sin embargo, la familia de Yolanda, ¿no?, y su partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, pues montaron campañas de firmas, ¿no?, recogieron más de 70.000 firmas, entre ellas de Nicolás Redondo, Marcino Camacho, Carrillo, bueno, de varias gente. Se consiguieron más de 500 telegramas de apoyo de comités de empresa, ¿no?, para que se juzgara a David Martínez Loza, ¿no?, y se arrabriera el sumario. Y esto se consiguió el 24 de mayo de 1982, ¿no? Y, bueno, hubo varias penas bastante altas, ¿no?, para los condenados, y la familia quedó satisfecha. Sin embargo, los jueces, pues, fueron muy permisivos, ¿no?, con los que habían perpetrado los asesinatos. Y en uno de esos permisos que dieron los jueces, ¿no?, el 27 de febrero de 1987, Emilio Egin Moro, que era el que había asesinado a Yolanda, ¿no?, se escapó de la presión de Zamora, ¿no? Se escapó de la presión de Zamora, perdón. Se hizo una campaña de firmas con más de 20.000 firmas para recoger para que se extraditara a Egin Moro. Primero se creía que estaba en Chile, ¿no? De hecho, una pregunta de Izquierda Unida que hace al Partido Socialista, ¿no?, en el gobierno sobre el paradero de Egin, se creía que estaba en Chile. Sin embargo, un periodista de interview, ¿no?, José Luis Morales, lo encontró en Paraguay trabajando para la dictadura de Stosner, ¿no?, con temas también policiales y tal. Y luego se le extraditó y estuvo en la cárcel hasta 1996. Y cuando se leó libre, pues comenzó a trabajar como perito informático para el Ministerio del Interior, ¿no? De hecho, bueno, recibió más de 150.000 euros por parte del Ministerio del Interior entre 2011 y 2000... No, entre 2008... Bueno, entre varios años, ¿no? Y en 2013 fue descubierto por un periodista del país que trabajaba para... Que se sabía que trabajaba para el Ministerio del Interior. También la familia hizo una campaña, ¿no?, para que se supiera más sobre este tema, ¿no? Y, bueno, como hemos podido ver, ¿no?, con estos tres casos, lo que engloba... Se engloba entre tipos diferentes de represión, ¿no? La época transición se ve como una época convulsa, ¿no?, y con mucha violencia política, ¿no?, donde participa también la policía, ¿no?, los apartados de seguridad del Estado, con apoyo o apoyando a la extrema derecha, ¿no?, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Yolanda. Y, bueno, en todo caso, está claro que hubo una impunidad, ¿no?, en la mayoría de casos, y donde se consiguió que hubiera un juicio, ¿no?, que hubiera una especie de juicio, fue como, por ejemplo, estos casos, ¿no?, de Agustín o de Yolanda o de Valentino. Fue también tarde, mal y nunca, ¿no?, como se dice, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, pues hubo penas leves, por ejemplo, con el caso de Valentín González, salió muy pronto de la cárcel, como el caso de Agustín Rueda, o, por ejemplo, disfrutando de permisos penitenciarios que le permitieron huir, como el caso de Yolanda, ¿no? Por lo tanto, hubo una clara impunidad policial en la transición y donde hubo una serie de juicios por la presión popular y la opinión pública, pues estos juicios, pues no, de un aparato, ¿no?, franquista, también, de la justicia, pues no reflejaron lo que las familiares pedían y también sus partidos políticos, ¿no? Y ya está. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí presentar la comunicación que lleva por... Yo soy Gonzalo Virgelmi y me toca presentar la comunicación que lleva por título Una policía al servicio del pueblo, la unión sindical de policías en la transición española. Los cuerpos policiales en el arranque de la transición son los que vemos ahí. En primer lugar, la Guardia Civil de carácter militar. En segundo lugar, la policía compuesta a su vez por dos cuerpos. Pues el cuerpo general de policía, de civil, de paisano, también de carácter civil, compuesta por dos brigadas. La brigada de investigación social, que era la encargada de la represión política y la brigada de investigación criminal dedicada a los delitos comunes. Es en este cuerpo civil donde surgen las primeras experiencias asociativas. Primero la asociación profesional, impulsada desde el Gobierno y la unión sindical de policía, nacida desde abajo, de tipo democrático. Y el tercer cuerpo policial es la Policía Armada, conocidos popularmente como los grises, también de carácter militar, mandados por oficiales del Ejército de Tierra, donde se, a pesar de su carácter militar, donde se, en plena clandestinidad, en total clandestinidad, se desarrollaron los primeros embriones de lo que posteriormente sería el Sindicato Unificado de Policía. Entre 1975, el inicio de la transición, la muerte del dictador, el 20 de noviembre, y diciembre de 1978, los cuerpos policiales que hay en España no son fuerzas de seguridad, son cuerpos represivos, son fuerzas de orden público. Son cosas distintas, a veces se utilizan como sinónimos, incluso excelentes historiadores los usan como sinónimos, pero son cosas distintas, porque los cuerpos represivos, como su propio nombre indica, tienen una función de reprimir a la oposición, a la dictadura. Y las fuerzas de seguridad, ya sea en España o en cualquier otro lugar, su función no es la represión, es garantizar la seguridad ciudadana y las libertades democráticas. Son cosas distintas. Y hasta diciembre de 1978, en España lo que hay son fuerzas de orden público, cuerpos represivos, que utilizaban la tortura como práctica habitual, tanto a los detenidos por motivos políticos como por motivos comunes, y que desolvían las manifestaciones a tiros y que provocaron un buen número de muertes, tanto principalmente en situaciones de gatillo fácil, que no tienen vinculación directa con la represión política. Son situaciones en las que la policía o la guardia civil usa sus armas de fuego cuando no está en riesgo su integridad física y, en menor medida, pero también de forma significativa, muertos en acciones de represión política. El cambio fundamental se produce en diciembre de 1978, año, mes, este mes, de diciembre de 1978, se aprueban dos leyes fundamentales, la ley 55 barra 78 de policía y la Constitución española del año 78. Mediante esta ley, la Constitución española ya, del 78, ya establece el cambio de modelo policial de unos cuerpos represivos de la dictadura a unas fuerzas de seguridad democráticas en la letra, en la letra de la Constitución, y el desarrollo de esos principios, ese cambio de modelo policial se produce por medio de la ley 55 barra 78 de policía. Mediante esta ley, la policía armada con uniforme gris pasa a ser cuerpo de policía nacional, uniforme marrón, el cuerpo general de policía pasa a ser cuerpo superior de policía, sigue siendo de carácter civil, el cuerpo de policía nacional con el uniforme marrón sigue siendo de carácter militar, cuerpo superior de policía sigue siendo de carácter civil y la Guardia Civil que no experimenta cambios con esta ley. En esta ley de 1978 de la policía, que es una ley que sigue los principios de unos cuerpos de seguridad democráticos establecidos en la Constitución de 78, en esta ley juegan un papel determinante parlamentarios del Partido Socialista y de la UCD por parte de la UCD Jesús Sancho Roff y por parte del Partido Socialista del PSOE Carlos San Juan que era comandante jurídico de la Armada y Julio Busquets que era comandante de ingenieros y había sido dirigente de la Unión Militar Democrática hasta su disolución tras las elecciones las primeras elecciones democráticas después de la Segunda República las elecciones de junio de 1977 y esta ley como digo es la que establece la concreción de la transición de cuerpos represivos a fuerzas de seguridad en cuanto a la ley que rige los cuerpos policiales porque una cosa es la ley y otra es la realidad y la realidad es que a pesar de este cambio de ley hasta el final de la transición y quizá más allá pero estamos hablando aquí de la transición las fuerzas policiales siguieron comportándose como cuerpos represivos no llegaron a ser fuerzas de seguridad que en la práctica garantizara la libertad y los derechos democráticos y también hay que decir que no siguieron actuando con la misma exactamente con la misma violencia que utilizaron durante los años más duros de represión de la dictadura siguieron utilizando la violencia siguieron reprimiendo pero con graduaciones de intensidad y en este contexto en 1978 con este cambio legislativo y este cambio de modelo policial surge la unión sindical de policías en el cuerpo de policías en el cuerpo superior de policía que integrado por comisarios por inspectores por subinspectores por los mandos policiales que eran que pertenecían a un cuerpo de carácter civil mientras que la mayoría de los policías en torno a 50.000 seguían formando parte de un cuerpo militarizado que era el cuerpo de policía nacional y el sindicalismo de la USP es un sindicalismo especial porque combina desde el primer momento las reivindicaciones puramente políticas con las mejoras laborales mejoras laborales que fundamentalmente eran jornada de 40 horas a la semana dos días libres seguidos a la semana y también un sistema de ascensos que no fuera a dedo sino que fuera por mérito y por capacidad estas mejoras laborales se hacen desde una concepción del sindicalismo de clase los miembros de la unión sindical de policía se consideran miembros de la clase trabajadora buscan alianzas con los sindicatos mayoritarios fundamentalmente UGT también comisiones obreras y consideran a la policía como un servicio público que debe servir al pueblo que debe proporcionar seguridad estas reivindicaciones laborales se van unidas al rechazo a la tortura que era una práctica muy extendida en los cuerpos policiales al rechazo al golpismo también muy extendido en los cuerpos policiales también a una reivindicación de mejora de la policía en el sentido de la mejora del servicio público de abandonar los métodos tradicionales basados en arrancar las confesiones a los detenidos a base de violencia y utilizar por ejemplo métodos científicos una parte importante de los miembros de la USP pertenecen a la policía científica digamos al embrión de policía científica y también reivindicaban la desmilitarización de todos los cuerpos policiales principalmente del cuerpo de policía nacional del uniforme marrón que seguían siendo militarizados también de la guardia civil y la unificación de las policías y para ir terminando la USP la unión sindical de policía en mi opinión tiene un gran valor porque tuvo que enfrentarse a un contexto muy adverso tuvo que enfrentarse al gobierno a los gobiernos de la UCD al presidido por Adolfo Suárez y al presidido por Calvo Sotelo que no que a pesar de que quien defendía en realidad el espíritu de la ley de policía de 78 y de la constitución española dentro de los cuerpos policiales era la USP pues no recibía apoyo del gobierno sino que recibía persecución y si recibía persecución del gobierno de UCD que no recibiría de los jueces ultraderechistas que sin ninguna depuración se habían mantenido en el sistema judicial pues recibió procesamientos por defender simplemente lo que planteaba la ley que era la democratización de los cuerpos policiales también los miembros de la USP tuvieron que enfrentarse a la mayoría de los policías Mauricio Moya que fue el primero que estudió este sindicalismo atípico plantea en sus encuestas que el 25% de los policías tenían ideología ultraderechista el 65% de centro centro derecha y solamente un 10% de izquierdas y de este 10% fundamentalmente las simpatías iban al PSOE muy pocos al partido comunista y mucho menos a las organizaciones a su izquierda a la izquierda radical y también tuvieron que enfrentarse a los mandos franquistas esto ya también en el ámbito laboral no ya por la aplicación de métodos digamos la aplicación de la tortura de métodos propios de la dictadura sino simplemente por el autoritarismo con el que estaban acostumbrados a regir la policía y ya para terminar planteo unas cuestiones para que podamos debatir luego en el turno de palabra yo creo que la historia de la unión sindical de policía y del cambio de modelo policial muestra el valor de las reformas no siempre se han reconocido por lo menos desde una parte de la izquierda y esto no era todo o nada para abandonar el modelo policial represivo de la dictadura hacía falta una ley y eso se consigue mediante una reforma y la ley del 78 fue una ley que supuso bastantes avances pero también demuestra que las leyes son suficientes pero no necesarias porque a pesar de que había una buena ley esa ley no se llevó a la práctica ¿por qué? porque aparte de una ley hacía falta el apoyo por parte del gobierno que no lo hubo se puede justificar con que es que tenían miedo al golpismo pero el apaciguamiento de los sectores golpistas que había en la policía no tuvo mucho efecto porque el 23 fue una participación importante de la ultraderecha policial en el golpe de estado y también aparte del apoyo del gobierno que no tuvieron también hacía falta un núcleo de miembros de la policía que apostaran por modernizar la institución y pasar del modelo represivo a un modelo democrático este núcleo sí existió en la unión sindical de policías lo que pasa es que no tuvo el apoyo desde las instituciones que se hubiera deseado que hubiera sido deseable la unión sindical de policías tuvo también un valor que creo que es destacable en la transición y es levantar la voz contra la tortura levantar la voz contra la tortura en los años de la transición no era nada sencillo y menos sencillo aún hacerlo dentro de las comisarías de la policía y la unión sindical de policías lo hizo esto le supuso sufrir amenazas sufrir incluso agresiones por parte de sus compañeros y le sufrió también ser objeto de procesos judiciales y luego ya y ya termino la siguiente transición policial la hizo ya el gobierno del PSOE con la ley orgánica 2 barra 1986 que ya unificó a los dos cuerpos de policía el cuerpo superior de policía y el cuerpo de policía nacional en el CNP el cuerpo nacional de policía que se ha mantenido hasta nuestros días y quedó desmilitarizando el conjunto de la institución policial dejando aún bajo régimen militar a la guardia civil nada más muchas gracias bueno me siento como un poco extraterrestre en esta mesa gracias Carolina va a intervenir Carolina Espinoza presentando una comunicación un poco diferente como comentaba que no es exactamente sobre seguridad ciudadana o sobre amnistía pero nos habla de una mirada que no ha tenido mucho recorrido sobre la transición y también de dos pueblos que sufrieron en sus carnes una importante represión policial y militar Carolina nos va a hablar de las izquierdas de la otra orilla la transición contada por el exilio argentino y el exilio chileno muchas gracias Gonzalo y encantada de participar en las otras protagonistas de la transición porque como tú dices esta mirada desde el otro lado del atlántico por supuesto que nos inspira un poco y que no ha oído la palabra tupamaros miristas montoneros y de alguna manera pues tratar de interpretar qué significó para el proceso de transición la otra transición española la llegada del exilio del cono sur que coincide en fecha bueno voy a contar partes de una investigación que está en desarrollo yo estoy doctorándome acerca del exilio chileno en España la parte argentina va y viene todavía no está colocada del todo pero sí como modo comparativo la quiero llevar porque bueno pues lamentablemente tiene la el triste designio de haber compartido experiencias muy cercanas en el tiempo y muy dolorosas bueno si bien es cierto el inicio de la transición española coincide con la con la llegada al país de miles de exiliados chilenos argentinos y uruguayos que venían escapando de las respectivas dictaduras del cono sur lo cierto es que no todos los colectivos de exiliados se involucraron activamente en la recuperación del proceso democrático en España a muchos les frenó el efecto traumático del exilio y o la pérdida de familiares y amigos a menos a manos de la dictadura sin embargo la mayoría de los exiliados que ya militaban un partido político o un colectivo de izquierda en su país de origen retomó después de algunos meses de instalación y encaje en el nuevo país su activismo y militancia aunque en algunos casos esta actividad significara quiebres y rupturas tanto en el partido original como entre los propios ex militantes el objetivo de esta investigación es mostrar a través del caso de los exiliados chilenos y argentinos como siguieron con su militancia de izquierda en España y como hicieron suya la lucha tanto por el retorno de la democracia al propio país como el activismo con el mismo objetivo en el país de acogida voy a leer algunos testimonios y algunas partes de esta investigación porque bueno el artículo completo obviamente lo tendrán a vuestra disposición en algunos meses más tarde parto por los argentinos por no caer en el tópico el exilio argentino que se produce en la década de los años 70 del siglo pasado se ha inserto en el marco del proceso de violencia política imperante en el país desde el año 74 especialmente a partir del terrorismo de estado impuesto en el 76 y en el 83 la salida forzada de miles de argentinos fue el resultado directo de las prácticas represivas implementadas desde el aparato estatal y paraestatal por ello es que la historia del exilio de ese periodo presenta características específicas que lo distinguen de cualquier otro proceso demográfico de inmigración argentina previa o posterior no es el regreso del abuelo que se fue a América ni tampoco es el regreso del nieto que viene después del corralito a probar suerte en España esta es una migración completamente circunstancial en el caso de los chilenos la migración a España es un segundo lugar de acogida el golpe de estado en Chile fue el año 73 todavía estaba franco por lo tanto los chilenos que llegan a exiliarse en España lo hacen después de estar en Cuba en México en algunos casos en Suecia y que no pudieron con el idioma insertarse que entonces vienen a España cuando Franco muere uno de los principales factores que determinan las variaciones en las formas de incorporación al país de acogida es el contexto de salida y de recepción de los grupos particulares el que condiciona su propensión por supuesto para intervenir en actividades transfronterizas o incluso para adoptarlas como su principal mecanismo de adaptación económica diferentes contextos de salida y de recepción generarán en dos grupos actividades transnacionales heterogéneas de naturaleza y de popularidad muy distintas entre sí el golpe de estado del año 73 en Chile significó un hito en la historia de nuestro país entendido por el fin de un proceso político de la unidad popular encabezada por el presidente Salvador Allende su quiebre institucional y la implantación de una sangrienta dictadura que todos conocemos se encabezó Pinochet durante los 17 años los exiliados chilenos que salieron al país del año 73 llegan a España después de una considerable travesía para algunos de ellos el primer destino fue México Francia Suecia Canadá o incluso Argentina y otros salieron por sus propios medios cruzando la frontera a países limítrofes como Perú Bolivia para los argentinos en cambio el exilio comienza en la cárcel es decir hubo una suerte de conmutación de pena en prisión que se cambiaba por el exilio otros con la ayuda de los partidos políticos que militaban fueron ayudados a escapar del país aunque no hubo tanta solidaridad en cuanto a embajadas y asilo como fue en el caso chileno con independencia de la situación de partida insistiendo en el hecho en que el contexto de llegada no haya sido particularmente favorable los argentinos mayoritariamente escogieron España si bien es cierto que se carece de cifras fiables sobre el volumen de personas exiliadas algunas estimaciones señalan que hacia el año 84 había alrededor de 42.000 argentinos que se repartían 45% en Madrid y 50% en Cataluña mientras que los restantes se distribuían por distintas autonomías en estas ciudades alquilaban viviendas en barrios céntricos conviviendo con los españoles ambos grupos llegan a España al finalizar el franquismo el año 73 es clave en la historia del fin de la dictadura Franco ha dejado en manos del almirante Carrero Blanco la presidencia del gobierno para quedarse con la jefatura de Estado y la muerte de Carrero como ya sabemos en un edentado para algunos historiadores es considerado un hito y es el verdadero inicio de la transición porque dinamita la opción de salida que el régimen quería darse a sí mismo como una democracia plebiscitaria controlada ideológicamente por el nacional catolicismo corporativo y represor signos de esta crisis del régimen son la espiral represiva que arranca al 69 pero que se exacerba al 71 y la propia subida al poder de Carrero por lo tanto existe una izquierda de hecho es la que le tiende la mano al exilio en el cono sur en España fundamentalmente a quienes llegan a Madrid y a Barcelona esta izquierda se puede ver en la calle a través de los movimientos sociales que precisamente ese año se expanden aunque con timidez por supuesto marcada por los hechos como la ejecución de Puijantich y que paraliza por supuesto la sociedad civil catalana por su ascripción libertaria tras la muerte de Franco el gobierno acomete una serie de reformas parciales como ya sabemos como la despenalización del adulterio y el amancebamiento entre otras así como el establecimiento de la mayoría de edad para ambos sexos en los 18 años previas a la promulgación de la constitución España es un país en el que comienza a respirarse la modernidad y esto a los exiliados y exiliadas chilenos y argentinos les parece atractivo la legislación que autoriza el divorcio por ejemplo se aprueba el 81 equiparando la normativa española a la de los otros estados por supuesto que es un atractivo importante considerando que en Chile por ejemplo el divorcio se ha aceptado hace 10 años como legal ¿no? sigo porque me están apurando chilenos militantes bueno el grupo de exiliados chilenos ha tenido una relación de igual a igual con los partidos políticos españoles muchos chilenos fueron militantes del partido comunista español cuando se legalizó el año 77 y en las reuniones preliminares a la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de estado los exiliados chilenos realizan varias reuniones con partidos políticos y sindicatos españoles con el objetivo de organizar un homenaje conjunto las reuniones previas se hacen en sedes de los sindicatos en UGT en comisiones aquí en la sede del distrito Salamanca del partido obrero socialista y las últimas reuniones del acto por ejemplo se han hecho últimamente en el Ateneo de Madrid esta afinidad en especial con los sindicatos se forjó fundamentalmente en los últimos años del franquismo y aquí voy a permitirme leer uno de los testimonios que yo creo que realmente es bastante decidor de cómo es esta vinculación con la izquierda en el proceso de transición dice un exiliado chileno que se llama Eulogio que tiene 70 años y que es un militante comunista y exiliado en Barcelona llegué a los estertores del franquismo pero aún así presencié con dolor e impotencia los últimos fusilamientos del dictador yo veía cómo mis compañeros españoles luchaban pero aún no tenían claro que la represión y el dolor se iba a terminar con la muerte de Franco porque había dejado atado a su sucesor natural así es que inmediatamente luché junto a ellos y a la falta del partido comunista en la legalidad ya que eso no se produjo hasta el 77 ingresé primero a cristianos por el socialismo en Cataluña era una relación de mutua ayuda nosotros les enseñábamos las tácticas de organización partidista la clandestinidad propaganda y organización de las bases y ellos nos apoyaban en nuestras acciones de denuncia y protesta contra la dictadura en Chile recuerdo en 1978 cuando realizábamos una huelga de hambre por los presos chilenos en Barcelona y varios compañeros del partido comunista y de cristianos por el socialismo nos apoyaron e hicieron la huelga por nosotros era una toma era un toma y daca constante la causa era derrocar al fascismo y estar preparados lo mejor posible para lo que venía otro testimonio de Clara por ejemplo exiliada argentina con 66 años nos ha dado su testimonio llegar a Madrid un 5 de diciembre del año 76 saliendo del verano con una maleta llena de ropa de verano porque era muy peligroso atravesar la frontera me trae una sensación permanente de que en España siempre es invierno estos son hechos tiempos inestables y de grandes dudas en los que al menos yo me pregunté varias veces si había sido prudente exiliarme en España la matanza de los abogados de Atocha y los muertos en algunas movilizaciones luego el golpe de Tejero hicieron que me replanteara mi opción y pasé unos meses en México pensando en lo que había hecho pero me quedé me quedé en España y el tiempo pasa y poco a poco los exiliados iríamos tomando contacto con jóvenes españoles movilizados de manera amplia y heterogénea cruzaríamos nuestros destinos y la nostalgia iría dejando espacio a la necesidad de integrarse al estudiarse esta época suele analizarse el papel intelectual de los consolidados pero qué sucedió con esa amplia mayoría de jóvenes que unió su destino y sumó su experiencia al proceso democrático que se estaba construyendo yo creo que hace falta analizar bajo este cariz un periodo extremadamente complejo me gustaría señalar que si bien los jóvenes del exilio teníamos una gran experiencia en movimientos sociales y no en realización los jóvenes españoles nos ofrecían otras perspectivas como el deseo de construir una democracia o un feminismo mucho más desarrollado que el que se conocía en ese entonces en América Latina bueno este intercambio de experiencias fue recíproco y se mantuvo al menos de esta manera hasta bien entrado el año 80 yo simplemente decirles que esta compenetración y relación de reciprocidad con la sociedad acogida hizo que tanto militantes perdón de izquierda como chilenos como argentinos tomaran un papel protagónico en la organización de base de los primeros sindicatos y cargos de representación popular en las primeras elecciones de la transición especialmente en Madrid y en Barcelona paralelamente a su inserción en las ciudades y contextos de acogida aumentaba las tensiones al interior de sus propios partidos políticos agudizadas por la prorrogación de la dictadura en sus respectivos países de origen y la conformación y elección del liderazgo en los partidos en el exilio a jugar por los testimonios analizados una materia sin duda de un siguiente análisis y también de este análisis que insisto está en proceso muchas gracias muchas gracias Carolina abrimos ahora un turno de intervenciones que no tienen que ser necesariamente preguntas a la mesa sino que pueden ser intervenciones para el debate entre todos los asistentes hola buenas tardes yo quería intervenir al hilo de lo de la unión sindical de policía y quería hacer alguna reflexión al respecto yo he sido durante mucho tiempo miembro de la izquierda de la ultra izquierda para entendernos y luego menos y tal bien lo que quiero decir concretamente es que la izquierda extra parlamentaria de la que yo participé no tuvo jamás que yo sepa y creo que sabía un poco de lo que de lo que hablo nunca tuvo una estrategia con respecto a las fuerzas y a la policía para entendernos de hecho más allá de considerarlos unos enemigos a abatir como se podía en cada momento de una pedrada simplemente huyendo de ellos creo que quienes impulsaron quienes quieran impulsar porque todavía es muy importante a la democratización y la dirección de los cuerpos de policía harán un servicio extraordinariamente potente a la democracia ¿por qué? digo esto digo esto porque en muchos casos quienes han dirigido la policía lo hacían casi nominalmente de hecho eran una especie de embajadores del gobierno en los cuerpos policiales prácticamente casi sin ningún poder o haciendo continuamente concesiones a la policía ejemplos muchísimos dentro de UCD se dan concretamente en que muchos de los jefes superiores de policía pero también eran fundamentalmente fascistas pero llegamos tristemente al gobierno del PSOE y ocurre una situación casi absolutamente similar es decir el ministro del interior es prácticamente en este caso no es solo un embajador sino es un individuo que además se presta a los juegos de las policías políticas de las policías secretas de las policías paralelas me refiero a lo del GAL que hacen un mal extraordinario a la sociedad hacen un mal extraordinario a la policía con esto que quiero decir quiero decir que todavía la transición no acabada tiene una una signatura pendiente todavía con los cuerpos de policía eso por no hablar naturalmente de la gente de la guardia civil que jamás que siguen siendo militares hay una razón absolutamente fundamental porque tienen cuerpos de oficiales y de generales que quieren seguir teniendo un mini ejército en su dirección y eso ha sido el gobierno del PSUET tras 15 no sé en toda la democracia he tenido pues 12 casi 20 años pues no ha sido capaz ni ha querido o no ha podido o lo que quiera que sea de meterle mano en definitiva para terminar la izquierda extra parlamentaria de la que yo formaba parte no ha tenido jamás más allá de tirarles piedras engañarlos o eso en el mejor de los casos ninguna política al respecto de las fuerzas de seguridad y legislativas interesantes políticamente de dirección cierta de la policía casi en la mayoría de los casos incapaz cuando no interesada como por ejemplo el tema del GAL etcétera vale sí hola bueno muchas gracias por la mesa me ha parecido iluminadora en muchísimos sentidos y me ha traído un montón de ideas inquietudes y bueno quería compartir algunas de ellas con vosotras la idea de recuperar las experiencias de democratización o los proyectos de intentos de democratización dentro o de bueno las fuerzas represivas es muy interesante es muy valiente en el sentido que nos descoloca mucho a unas narrativas X que tenemos unas prevenciones en relación digamos con con las personas que formaban parte de esos cuerpos durante la transición sería muy interesante también incluir un elemento de reflexión de tipo procedencia social en relación con esa relación también problemática de la izquierda con esas instituciones y quienes estaban allí realmente digamos que hay un elemento generacional que hace que alguna gente joven no digo que sean masivos pero digo que alguna gente joven que a lo mejor viene de mundos rurales o mundos X durante la transición no esté necesariamente identificada con los valores de sus cuerpos es muy interesante hace poco no salió un buen artículo en público sobre la guardia civil y el sindicato unificado de la guardia civil y la operación columna de como son los servicios secretos del estado los que tienen que intentar desmontar estos estos momentos y movimientos y como claro por supuesto la voluntad de mantener un pequeño ejército por parte de una serie de oficiales es un elemento para mantener a la guardia civil bajo dominio militar pero también digamos el miedo a estos procesos por abajo y la experiencia portuguesa también resulta en ese sentido inquietante para los mandos y para las autoridades del franquismo en este sentido me preguntaba si esto forma parte también de tu proyecto o sea si nos podías hablar un poco Gonzalo de cuál es el objetivo de por qué te has metido en este berenjenal y una pregunta más grande en relación con las demás charlas de la mesa sobre la represión y el orden público bueno en qué punto digamos la policía las policías cumplen una función estructural al servicio del Estado que está más allá de la ley digamos de sí mantener los derechos y las libertades de algunos cuerpos dentro de la ley lo que llamamos orden público pero al mismo tiempo exponer a otros cuerpos que son los cuerpos que son digamos cuerpos para la muerte cuerpos para la marginación cuerpos para la violencia cuerpos migrantes hoy cuerpos kinkis en la transición cuerpos sociales y en qué sentido bueno hay unas vidas que valen también para la memoria y para nuestras memorias radicales comprometidas etcétera y unas vidas que valen menos y en qué sentido bueno pues las muertes e imaginaciones políticas de la juventud muy joven de la que se come la crisis del 79 en los arrabales de las ciudades no forma parte a lo mejor claramente de nuestro escenario mítico en la reconstrucción de otras memorias de la transición y bueno un poco de eso gracias yo simplemente quería preguntar a la compañera si tienes algún dato o sea alguna cuantificación del número de muertos y desaparecidos en ambas dictaduras vale gracias por las presentaciones yo tengo una una pregunta a José Cuenca que a mí me interesa mucho todo ese tema de la ley de amnistía y ese curioso artículo 2 y quería saber que se sabe del proceso de la redactación de la ley de la redacción de la ley la redactación parlamentaria si 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 podías hablar un poco más de esto que quien participó que debate sabía que fuentes hay eso el tiempo estaba muy limitado y bueno eso sería mi pregunta que se sabe de ese proceso de quien participa a escribir esa ley y como pasa eso que si vas a hablar de la amnistía de la ley de amnistía que nos puedes a lo mejor concretar los efectos de la ley de amnistía en las actuales querellas en Argentina y demás que nos comentes un poco eso porque sigue vigente la ley de amnistía bueno muy brevemente me gustaría comentar un par de cosas yo en primer lugar comentar que no soy despertado en estos temas entonces si meto la pata o cualquier cosa pues se me aclara y ya está a ver respecto a la comunicación de José que me ha parecido muy interesante porque yo bueno sí que participo en el movimiento memorialístico entonces la cuestión de la ley de amnistía es un tema que se trata de forma muy recurrente yo creo que la principal característica de esta ley es que es una ley de punto final que lo que garantiza es la impunidad del franquismo y de sus aparatos represivos por lo tanto yo creo que ellos mismos fueron conscientes del éxito que supuso esta ley el hecho de que existiera un consenso parlamentario no quiere decir que no fuera una ley de punto final ya desde el año 76 el PCE venía planteando que digamos el el culmen de la política de reconciliación nacional era digamos hacer borrón y cuenta nueva cuando hay los asesinatos de la matanza de Atocha Carrillo sale diciendo a la prensa que lo mejor era que no fueran juzgados los asesinos este tipo de afirmaciones en pos de garantizar la legalización del partido en pos de garantizar el sueño de que Carrillo pudiera ser ministro en un gobierno de concentración nacional etcétera hoy en 2017 tiene que verse yo creo con otro prisma además creo que me parece interesante el hecho de que los principios de verdad justicia y reparación no se vean para nada planteados en esta ley el derecho penal internacional por supuesto se vulnera y lo que sí que me parece interesante son las posibles iniciativas para quitar digamos los hechos que tiene esta ley y luego respecto a la ponencia de Carolina que me ha parecido muy interesante quería preguntarle si cree que hay diferencias significativas entre el exilio de las argentinas y de las chilenas en el caso de que bueno respecto a la dictadura chilena sí que existe un amplio movimiento de solidaridad internacional me refiero a nivel de países del campo socialista fundamentalmente a la Unión Soviética sin embargo la dictadura argentina por cuestiones de geostrategia digamos al menos en el primer periodo de los años 70 no fue así entonces yo no sé si cuando estas argentinas llegan aquí a España se encuentran con que la solidaridad es menor sí que sé que por parte de la izquierda revolucionaria respecto a Montoneros o a PRT Santucci y demás sí que es verdad que aquí había elementos de solidaridad pero por ejemplo sé que el PC y los prosoviéticos que son los que yo trabajo minimizan esta cuestión porque bueno se entendía que bueno ya sabes el papel que tiene el PC allí y demás y ya está hola buenas tardes bueno primero dar la luna buena a los organizadores por estos magníficos encuentros y yo voy a las distintas intervenciones que me han parecido todas muy interesantes voy a hacer una reflexión a la de José Cuenca sobre la ley de amnistía yo creo que todos los que estamos aquí compartimos quiero pensar que en 1977 era legítimo deseable justo el haber encausado a los responsables de la dictadura yo creo que eso a nadie se le oculta con un deseo muy defendible y lo era por distintas razones porque evidentemente somos conocedores de las barbaridades que la represión franquista hizo y hubiera sido deseable que no solo los policías sino los fascistas que habían intervenido en las manifestaciones matando estudiantes o actuando de forma violenta o también los jueces desde aquellos jueces militares de la mal llamada justicia que empleaban a los militares en posguerra sobre todo y que siguieron luego empleando a lo largo de las distintas décadas porque no terminó con los años de la posguerra o los jueces del tribunal orden público que luego continuaban su labor pues claro que era deseable que aquellas personas hubieran sido encausadas juzgadas y en su caso donde se hubiera demostrado que eran muchos condenadas pero yo quizás por mi deformación profesional de historiador debo hacer un llamamiento al contexto histórico a ponernos en la situación en la que estábamos esa situación que estamos viviendo en 1977 después de 40 años de dictadura donde bueno el enemigo el adversario era todavía muy muy duro y que las fuerzas democráticas tenían otro objetivo y siento decirlo así el objetivo monetario de las fuerzas democráticas no coincide con el que estamos diciendo aquí en aquel momento respecto a estas cuestiones la amnistía la perseguían la defendían y la peleaban en las calles todas las fuerzas de izquierda no la defendía o sea no fue una conquista del aparato represor franquista aunque luego a la larga se beneficiara no lo fue había tres gritos en la calle amnistía, libertad y en aquellos sitios donde había autonomía pues el estatuto de autonomía hasta las canciones de los conciertos de Juy Jack en los intermedios se cantaba esto entonces ahora sí podemos vamos a ver ahora podemos leer ahora posteriori y ver que efectivamente colaron esos artículos claro que lo podemos decir porque fue así pero la preocupación que había entonces clarísimamente y eso yo he hecho muchísimas entrevistas con personas destacadas dirigentes activistas de la izquierda entonces era una preocupación de la izquierda una lucha de la izquierda y una conquista de la izquierda cuando iba de la izquierda hablo en términos genéricos vamos a decir de los demócratas pero no entonces se pensaba que aquella conquista era porque iban a beneficiarse los franquistas aunque luego efectivamente podamos ver ahora la luz 30 años posteriori y esto y quiero terminar viene un poco a todo lo que significa análisis de la transición creo que hay muchas cosas que hubieran sido deseables hacer que no se pudieron hacer y que para mí lo más lamentable no es que no se hicieran en aquel momento sino que 30 años después no se hayan hecho pero no en ese momento porque hay que juzgar el acontecimiento histórico en su momento y en su momento era con todas las dificultades los retos y yo voy a decir más y las imposibilidades que podía haber en aquel entonces sacar las víctimas de las cunetas yo que hice mi texto sobre la guerra civil era algo justo y bien desde deseable y se achaca que la transición no se hizo y por qué no se hizo en los 30 años siguientes con gobierno incluso de la izquierda es una reflexión que quiero traer porque quizás me puede mi deformación de historiador de situarme en el contexto histórico del momento y no hacer lecturas simples desde la actualidad y muchas gracias Tal y como está pensado el coloquio ahora yo me gustaría responder aquí al último compañero y luego lanzar una pregunta a la mesa yo creo que además hace poco Cebrián ha concedido una entrevista que viene a colación sobre este tema de la memoria y la reparación que decía que la memoria sí que podía ser necesaria pero la ley de memoria no y eso yo creo que precisamente no se han rescatado tanto esos cuerpos como no se ha institucionalizado tampoco la necesidad de rescatar y reparar la memoria de las víctimas del franquismo porque eso afectaba al entramado ideológico que el régimen ha construido y que necesita mantener incólume para no perder la batalla cultural frente a la izquierda y bueno en el sentido de que la ley de amnistía fue una conquista de la izquierda pues fue una conquista frustrada entonces porque yo creo que era perfectamente compatible con el proceso de modernización que tenía que llevar a cabo España y que incluso el PC afrontaba en el manifiesto programa y que luego es el PSOE el que la culmina y la pregunta que quería hacer a Gonzalo es sobre cuál fue la influencia del experimento que hizo la Unión del Pueblo Canario en su experiencia municipal en las Palmas de Gran Canaria sobre el proceso de democratización de la policía ¿Alguien más? Pues pasar a contestar ¿no? Sí Bueno, a ver voy a tratar de de reunir las dos respuestas a ver la pregunta con respecto a las muertes bueno tiene cifras son cifras son cuatro mil ejecutados y muertos en circunstancias que tienen que ver directamente con la dictadura en Chile y treinta mil en Argentina ahora de eso podemos hablar sobre la figura del desaparecido en ambas donde no se cuenta como ejecutado y en algunos casos sí se cuenta esto tiene su vida posterior con respecto a quién es de alguna manera una persona víctima de una violación de derechos humanos que eso las comisiones de verdad con muchos reparos en ambos países se han encargado un poco de de decir quién entraría en este calificativo pero mi invitación es que más que no nos quedemos con cifras que en realidad eso es bueno pues de alguna manera un número ¿no? y que por ejemplo en el caso que me compete a mí de los exiliados se podría hablar de o sea las cifras bailan entre los 200 mil y los 400 mil nos gusta a mí mi invitación es más que nada quedarse con con los yo me acuerdo de cuando cuando reporteaba en ese entonces que era en plena transición chilena pues soy periodista hablábamos sobre los enclaves autoritarios ¿no? y entonces en ese sentido en los 90 eran muy fáciles de identificar ¿no? eran la propia constitución los senadores designados pues una serie de leyes de amarre que dejó Pinochet para seguir ¿cómo se llama? influyendo nuestras vidas ¿no? sin embargo se ha invisibilizado durante ya los 25 años que llevamos de vida democrática en el caso chileno esa presencia de la dictadura que se fija a día de hoy ¿no? por supuesto que en el caso del exilio chileno es invisible total los chilenos que están en el exilio no existen de hecho hasta diciembre de este año no tenían derecho ni a voto este año por primera vez va a haber la posibilidad de que los chilenos voten y creo que solamente quedaría Uruguay como otro país que no tiene el derecho al voto y en el caso del exilio a los chilenos exiliados se les quitó la nacionalidad que fue a ellos y a sus hijos obviamente ¿no? además de ponerle una L en el pasaporte con lo cual estas cosas que fueron esos traumas que fueron de alguna manera heredándose también en las generaciones venideras la verdad es que es una invitación un poco a no hacer una lectura de las consecuencias de ambas dictaduras estrictamente del hecho más evidente que son las muertes y las desapariciones sino que además de todas estas cosas que han quedado invisibilizadas y que nos afectan a día de hoy incluso a ambas transiciones inacabadas como es en el caso chileno y argentino con respecto a eso a esa invisibilización por ejemplo me voy por contra la visibilización tanto a las personas que viven en España que conocéis a alguna persona que haya venido de Chile o de Argentina y que se haya quedado del exilio os puedo contar de que ellos tuvieron su momento de gloria por ejemplo en ciertas bisagras en el periodo democrático chileno que es en el caso Chile en el caso Pinochet la posibilidad a través del juez Garzón de poder bueno pues sentarlo en el banquillo que finalmente fue frustrada pero que significó la detención durante 500 días de Pinochet ahí los chilenos en exilio tienen por primera vez su vinculación política con el lugar de origen que había estado sesgada desde la dictadura pero no recuperada desde la democracia ellos siguen viviendo allí y son parias siguen siendo parias a día de hoy sin embargo hoy tienen su momento de salir de los medios de alguna manera pues volver a activar su militancia que por ciertas decepciones personales ha quedado inactivada y en el caso obviamente de Argentina pues a través de bueno también de condenas que en el caso ha ido mucho más allá de la justicia argentina y en el caso actual de la querella argentina que al revés también les da su momento su momento de bueno pues de protagonismo político en ese sentido y a nivel inconsciente porque también me gustaría señalar está también la figura del scratch que es que es una figura argentina y en el caso chileno la palabra funa que es una palabra del mapudungún de la cultura mapuche también me gusta más decirla no por chauvinismo sino que porque significa en mapudungún podrido es el que señalamos porque está podrido entonces en ese sentido sí que hemos adoptado términos por ejemplo el término scratch o scratchear a alguien hoy por hoy es bastante conocido aunque viene esa transmutación del concepto desde las primeras scratch que se hacen a las personas que son desahuciadas los desahucios a todo el lenguaje que está adquirido por la PA pero que también me gustaría poner ojo un poco a esas visibilizaciones barra invisibilizaciones que van más allá de la cifra pura y dura y en el caso tuyo de tuyo, perdón de hablar sobre el tema de las desaveniencias y los conflictos políticos bueno, esto da para escribir no una sino varias tesis sobre todo porque en el caso chileno a diferencia del argentino sí que hay una militancia radical de partido y muy estructurada tienes que pensar que el partido comunista en Chile se debe directamente efectivamente a la Unión Soviética para esto os invito a ver por ejemplo a nivel mainstream la película Neruda donde se deja en evidencia las fracturas del partido comunista en la primera persecución que se hace al poeta en el año 52 con el gobierno de González Videla que en sintonía con la Guerra Fría comienza a perseguir comunistas y hace una cosa una especie de macartismo a la chilena y en el caso de documentales un poco más alternativos ya que no los vas a ver en la taquilla de un cine busca en Filmin por ejemplo las experiencias de la Casa de los Chilenos que es de Macarena Aguiló que habla en particular sobre la experiencia un experimento sociológico que se hace con niños e hijos de militantes miristas que se van al exilio a Francia y a Bélgica y de ahí aunque el leitmotiv del documental es el caso del abandono y bueno y podemos cuestionar del experimento que se hace con los hijos con los hijos que son del partido no son de las personas y eso también es una manera interesante que aborda el documental sí que trata las fracturas que sobre todo en el mirismo en la izquierda revolucionaria chilena que si bien es cierto se producen en este documental en Francia y en Bélgica en realidad se produjeron en todo en todo el exilio europeo por lo general más que en otros países latinoamericanos y otra recomendación de documental es el documental Boye que habla sobre que es un biopic sobre la vida de Gonzalo Boye el editor de Mongolia y ahí habla sobre el mito o barra no mito ahí tenéis que ver el documental sobre la vinculación de una acción conjunta entre el MIR y ETA que sería el año 90 y que por una serie de infortunios pues termina con la cárcel del personaje principal que es Gonzalo Boye eso muchas gracias por las aportaciones por las intervenciones y por las preguntas en primer lugar es cierto que la izquierda radical yo estoy de acuerdo en que la izquierda radical no tuvo una estrategia de intervención en los cuerpos represivos como si tuvo en el ejército por ejemplo el partido del trabajo con la unión con las uniones democráticas de soldados que en circunstancias muy difíciles pues lograron extenderse en los cuarteles y también otro episodio menos conocido que es también la incorporación de militantes clandestinos del PTA a las escuelas de oficiales a las academias oficiales del ejército para hacer carrera militar y desde ahí también influir los comités de soldados y marineros donde tuvieron presencia también la LCR los sectores libertarios efectivamente y la ORT también tuvo iniciativas en este sentido lo que no comparto es que la izquierda radical no tuvo una estrategia respecto a la policía y a los cuerpos represivos porque yo creo que ahí sí tuvo una estrategia clara que fue la exigencia de depuración y ahí sí que era una línea de demarcación con el Partido Comunista sobre todo porque era quien más fuerza tenía en la calle y con el Partido Socialista también que no veía la depuración como un requisito para la democracia y la izquierda radical en segundo lugar la cuestión y no sé si lo interpreto bien es que pinta una comunicación sobre la Unión Sindical de Policía en un congreso sobre la izquierda radical esto es porque esto es un congreso sobre la izquierda radical y los movimientos sociales y la OSP es sindicalismo y además es sindicalismo político y claro que choca un poco porque no estamos acostumbrados a hablar de sindicatos en las fuerzas de seguridad pero es que a ver qué sindicato tenía una reivindicación política como la revista de la OSP que repartea por todas las comisarias diciendo respeto a los derechos humanos que en la portada no venían dos días de libranza semanales ni cuarenta las semanales venía respeto a los derechos humanos yo creo que esto tiene un valor extraordinario y luego además el papel que tuvieron es que cuando en febrero de 1981 la policía detuvo a un miembro de ETA Joseba Regui y lo torturaron hasta la muerte pues salió la OSP a pedir la dimisión del comisario Ballesteros que después en la línea de lo que se decía el PSOE lo mantuvo en su cargo en los gobiernos socialistas pero era comisario general de información la OSP pidió que se le cesara y el sindicato profesional que era el sindicato mayoritario pidió medidas contra la OSP que al final fue lo que tomaron los jueces que le procesaron a los dirigentes de la OSP por pedir el cese del responsable de unas torturas que acabaron con la muerte de un detenido en tercer lugar en cuanto a en cuanto a la reivindicación de bueno de si había fuerza o no había fuerza que comentaba el compañero efectivamente yo creo que que eso ha sido una parte de los análisis que ha hecho sobre la transición de la izquierda radical que no están muy finos y es que se ha planteado a veces que es que como no hubo ruptura no se podía hacer nada y claro es que luego 20 años después no se ha hecho nada porque como no hubo ruptura ya se clausuraron todas las posibilidades de transformación social yo creo que esto históricamente es falso y además es que no es muy útil como análisis político claro que se hiciera lo que se hiciera la cuestión central más que lamentarse porque no hubiera ruptura es cómo adaptarse a la nueva situación para seguir impulsando el cambio social y el cambio político y ahí donde se hizo a nivel local se demostró que había posibilidades por ejemplo la pregunta que me hacías sobre la sobre la democratización de la policía municipal en el gobierno en las palmas de Gran Canaria entre la primavera del 79 y la primavera del 80 que fue lo que duró ese gobierno pues la verdad es que eso da para eso da para para una película para una tesis y y para y para analizar mucho yo la verdad es que yo tengo pocas fuentes pero o sea pero los en las pocas entrevistas de dirigentes de la UPC que mencionan esto hablan que es que fueron a Scotland Yard a copiar el modelo policial como policía democrática para sustituir a un cuerpo de policía municipal que lo que planteaban es que no solamente no respetaba los derechos humanos sino que también tenía prácticas rayanas en las actuaciones mafiosas y de extorsión que esto bueno pues es lo vemos también hoy en día pero digamos localizado pero ahí es que en las palmas de Gran Canaria por lo que plantean era una cosa estructural y luego ya por último un matiz cuando se dice no es que la reivindicación fundamental o la reivindicación mayoritaria era amnistía y libertad es cierto en el conjunto de España pero en el País Vasco y Navarra además era depuración de los cuerpos represivos y en Tenerife en momentos concretos era depuración de los cuerpos represivos y en la Universidad Complutense de Madrid que es una cosa concreta pero también era depuración de los cuerpos represivos por varias razones porque era donde más sensibilidad había con la represión policial y también porque era donde la izquierda radical tenía más fuerza y donde sus consignas sus propuestas conectaban con una mayoría aquí se han planteado varias cuestiones una pregunta de tipo técnico como es la tuya la tramitación parlamentaria y básicamente otras dos que son fundamentalmente reflexiones con las que fundamentalmente también además en muchas ocasiones estoy muy de acuerdo lo que pasa que la celeridad y la presión que genera la intervención pública y sobre todo los minutos hace que unas cuestiones tan sensitivas como esta no se puedan matizar lo suficiente en añadir espacios etcétera respecto a la tramitación parlamentaria fue una ley exprex fue la primera ley del primer gobierno democrático procedente de las elecciones del 15 de junio de 1977 se dibujó durante ese verano era la continuación de un proceso de las anteriores leyes de amnistía los de las leyes del año 76 también del 77 y del indulto de alguna manera y bueno fue fue un proyecto muy a principio de octubre el día 1 de octubre la proposición de ley fue refrendada por los diferentes grupos parlamentarios unión de centro democrático el partido socialista el grupo mixto vasco catalán el partido comunista y socialista de cataluña o así todos los grupos la apoyaron esa proposición de ley con fecha 6 de octubre según según recuerdo y el pleno se celebró el día 14 de octubre de 1977 era la continuación de de todo el proceso anterior si la proposición de ley fue un texto más o menos consensuado pero lo que es la iniciativa lo tuvieron los grupos parlamentarios el parlamento no fue del gobierno fue del parlamento del congreso de los diputados integrado por estos grupos parlamentarios el gobierno tiene la potestad de impulsar las leyes y enviarlas al parlamento pero también a través de proposiciones de ley desde el parlamento que se extrae el presidente del gobierno también se pueden impulsar la ley bien, en este caso se impulsó la ley y como detalle anecdótico en la noche anterior a la celebración del pleno el día 13 es cuando se cerró la ley entre el gobierno y el resto de los grupos parlamentarios hubo un consenso final se publicó el día 17 y respecto datos hay datos anecdóticos pequeños fue aprobada por la inmensísima mayoría del arco parlamentario el 94% eso es un dato objetivo solamente hubo un voto nulo de una persona que votó los dos botones a la vez y era la primera vez que se utilizaba el voto electrónico que el presidente interino no recuerdo quién era recordó si alguien había perdido la llave porque el día anterior hubo alguno que perdió la llave y antes de votar tenían que votar en un plazo de 30 segundos y votaron el voto nulo fue por eso y 18 abstenciones el partido popular Euskadi que esquerra se actuó y también un grupo aragonocista de cartera autonómico una cosa fue esa fue la tramitación si no 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 exacto si 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 el tema lógicamente fue no es para defender a los grupos de izquierda pero la propuesta inicial no lleva esos artículos se incorpora en la tramitación parlamentaria fruto de la incorporación de la propuesta de UCD que evidentemente es el grupo mayoritario que tiene capacidad también para influir en la red el impulso de todas maneras evidentemente esos artículos aunque fue también mucho un impulso del grupo nacionalista vasco para erradicar el problema terrorista que estaba inquietando en el país vasco lo hubiera incorporado esos dos artículos donde daban carta de naturaleza a las actividades legítimas en materia de derechos humanos a todos los equipos que intervinieron sin respetar los derechos fundamentales durante 40 años además que lo define muy bien para que no se escape nadie hablamos de autoridades hablamos de funcionarios que entiendo que ahí pueden ser funcionarios de cuerpos generalistas especiales de la administración los que llevan las puñetas en cualquier tipo de intervención y también agentes 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 pero no habla de cuerpos de seguridad del estado no habla de policía ni habla habla de agentes que ahí igual podemos incluir incluso a los a los somatenes que eran una especie de cuerpo de cuerpo auxiliar de la guardia civil que de alguna manera se estaba cerrando el arco en ese aspecto de legitimarlo incluso el 2 el 2 el 2 el último el último ya incluso lo blinda más respecto a aquellas personas que no hubieran sido respetuosos por los derechos y libertades fundamentales eso se había consensuado y como comenté antes de alguna manera pero eso ya respondiendo a otra pregunta respecto al sentido que ha tenido esa es la tramitación de la ley en lo básico en lo que hubo pero fue un inicio fue un al final fue una propuesta parlamentaria votada es decir que todos los grupos de alguna manera formalmente lo impulsaron desde el parlamento no hubo ninguna enmienda de la totalidad es decir intervinieron varios cada uno por cada grupo parlamentario y todos lo apoyaron yo me he leído lo que es el acta del boletín de las cortes con muchas muchas cautelas con mucha conteniéndose en aras de vamos a pasar página pero no me fío Alianza Popular decía yo me abstengo porque no me creo que esto vaya a ser el punto final porque vais a seguir no se puede continuar de esta manera cuando hay tanta violencia en la calle pero el resultado del panel desde luego objetivamente es este eso sí es el único dato que de aquí podemos sacar y respecto a tu pregunta sigue vigente la ley la ley sigue si es que son procesos diferentes claro bueno yo sí pero la ley española te refieres sí sí correcto correcto claro es que en Argentina el proceso fue diferente porque con el gobierno de Alfonsín sí para españoles claro claro pero eso va en relación con el tema de la justicia universal que eso se derogó ahora un par de años o tres años o quizás cuatro donde de alguna manera la nuestra la de ellos 77 yo solo estoy hablando de España no de Argentina Argentina es donde han ido a robar la broma ¿contra? ¿contra quién? contra los responsables de la dictadura contra la partidilla contra el campo que está muerto contra claro pero eso no sí no he visto algo pero es que no creo que tenga ningún recorrido judicial no creo que tenga un gran espacio en el tema de darle un impulso un impulso a unos delitos que se cometieron aquí contra españoles ¿no? españoles contra españoles sí una cosa que se ha admitido la querella y otra cosa es que se desarrolle en cualquier caso desconozco yo los detalles de esa intervención tu era tu intervención bueno estamos de acuerdo en todo la justicia la reparación en tu intervención respecto el PC el PC siempre bueno y el PSOE también eran muy combativos en la predemocracia respecto a una amnistía completa reparadora justicia era no vengativa pero el PC lo que sí además los traigo no lo pude decir pero sí de las actas yo lo tengo aquí apuntado porque el PC de alguna manera de todos los grandes grupos aunque era el tercer grupo con muchas diferencias respecto a los dos primeros en el libro de actas Camacho Zancada el representante del grupo parlamentario en el PC en el tema de la defensa de esta ley literalmente dijo lo voy a localizar no os preocupéis esto tiene literalmente en su intervención vamos a ver de entrada tuvo una intervención de cuatro folios no sé en cuántos minutos pero una de las preguntas retóricas que él planteó este hombre representante del PC es por la palabra que empleó retóricamente él pregunta ¿cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? ojo eso es literalidad hasta de sesiones también es cierto que en las otras dos páginas él habla de los sufrimientos habla de encarcelamiento habla de una justicia habla que tiene que ser muy extensiva habla de o al menos de indemnizaciones de carácter moral es decir que no es una respuesta torticera es decir que se incorpora en un contexto pero realmente es una pregunta retórica expuesta en un foro político soberano pero que habla de la palabra borrar y para siempre es lo que dijo en cualquier caso lo aprobaron respecto a UCD claramente era una ley beneficiosa en ese aspecto pertenecía al aparato gobernativo y su histórico eran procedentes lógicamente del aparato franquista AP el tema pero en fin el PC tuvo aquí una actividad pues no decisiva porque eran 20 diputados pero bueno sí colaboró en cualquier caso ya enlazando con con tu pregunta también estamos coincidiendo yo también tengo dudas de si era el momento propicio había peligro de golpismo estaba la operación galaxia estaba todo el aparato administrado el funcionario era procedente del franquismo las autoridades formalmente ya eran distintas pero procedente en su mayor parte porque era el gobierno de UCD de excepción del antiguo régimen se habían incorporado en el mes de abril se habían desmantelado los sindicatos verticales pero se incorporaron en el mes de abril del 77 directamente de forma automática como funcionarios de carrera a la administración oiga vamos a establecer prioridades vamos a sacar todos los presos de las cárceles eso se consiguió pero se consiguió prácticamente en un 95% en noviembre paradójicamente del año 75 con el indulto con el indulto que no es lo mismo el indulto claro claro pero la ley de amnistía lo que pasa es que tuvo que haber sido más extensiva primero un reconocimiento un reconocimiento oiga de una forma pública no cayendo en el revanchismo y evidentemente reposición reposición respecto a los militares lo comentó muy de pasada de una forma muy express los militares nunca llegaron a ocupar sus empleos nunca los recuperaron solamente sus derechos pasivos los que tuvieran derecho respecto a los funcionarios los funcionarios si pudieron incorporarse efectivamente a sus puestos pero sin sin haber avanzado en el escalafón por un lado y sin recuperar los haberes dejados de percibir se pueden incorporar como funcionarios respecto a a los derechos a las personas despedidas por ocasión de sus ideas políticas de carácter intencionalmente que tuvieran intencionalidad política en ese supuesto más tarde en el año 84 se modificó la ley añadiendole el artículo 11 bis el 11 bis determinaba yo me he leído la sentencia yo soy jurista fundamental soy jurista bueno concluyo que que eran imprescindibles las acciones para incorporarse al trabajo ahora mismo la acción para incorporarse al trabajo para interponer una demanda de despido es un mes y entonces el tribunal constitucional un año más tarde lo declaró inconstitucional ese artículo básicamente habría que estar en situación muy brevemente porque estamos todos bastante cansados pero sí que me gustaría precisar o matizar algunas cosas bueno yo creo que en función de lo que han explicado los compañeros y lo que ha salido en la mesa a mi juicio una de las conclusiones que quizá deberíamos sacar de esta sesión es que la gran reforma pendiente de la transición fue la del aparato de justicia porque la manicura del tigre como la llamó Narcís Serra y después explicó también Gabriel Cardona refiriéndose a la reforma del ejército se produjo a raíz de la de la llegada al poder del gobierno del PSOE la llevó a cabo el propio Narcís Serra la reforma de la policía Gonzalo nos ha explicado brevemente sus principios la reforma del sistema de penitenciario no viene al caso pero también se produjo aunque su puesta en práctica tardase bastante más pero la reforma del sistema judicial y de la judicatura realmente es lo que es lo que no llegó a producirse nunca y ahí está ese testimonio de Carlos Jómez Villarejo y otro autor Doñate creo sobre la reforma pendiente de los jueces ¿no? esto en paralelo o digamos que permite la pervivencia como también ha explicado Gonzalo no sé qué compañero lo ha dicho de los jueces del top en la nueva creación de la Audiencia Nacional y por ejemplo esto lleva casos como el que explico a continuación que en la Semana Santa del año 79 un juez proveniente del top Gómez Chaparro le da un permiso penitenciario a uno de los asesinatos de la matanza de Atocha y aprovecha para fugarse a Perpiña y de ahí al Chile de Pinochet o sea que cerramos la ronda de comunicaciones donde continúa evadido a día de hoy por cierto hace poco prescribieron los sus actos ¿no? esto como digo es paralelo a esta pervivencia del sistema judicial de la judicatura franquista es paralelo a un proceso de involución en materia penal dirigido sobre todo a hacer frente al auge del terrorismo que se produce pues a partir del año 70 y 79 80 y viene entrada la década la puesta en marcha de una serie de leyes de excepción que se convierten en habituales cada vez menos excepcionales y más comunes comunes y lo digo en toda la amplitud del término es decir que se usan contra también contra la delincuencia común y así lo reconoce el mismo ministerio del interior en el año 83 se aplican leyes antiterroristas a más de 300 delincuentes comunes que no es poca cosa no puedo explicar las leyes antiterroristas en su extensión tampoco es bien al caso aquí hay especialistas en ese tema pero creo que esta doble esta permanencia y esta introducción de una legislación especial antiterrorista que acaba por convertirse en permanente dan bastante el punto de lo que se produjo la transición es decir una transición a mi juicio mejorable o inacabada también es cierto estoy de acuerdo con el compañero de que no se puede reclamar cuentas al pasado bajo criterios del presente es decir quizá y las cosas que no se podían hacer en el año 82 estoy de acuerdo quizá sí en el 86 y no se hicieron por supuesto en el 2006 y no se han hecho solo quiero acabar con dos preguntas casi diría no perdón una última cuestión sobre la amnistía que también se ha hablado no es que yo sea especial de voto del profesor Santos Juliá pero él plantea una cuestión que hay que tener presente el peso del terrorismo de ETA en la cuestión de la aprobación de la amnistía después de la amnistía del 76 de julio del 76 las demandas de concesión de una amnistía política bajan radicalmente se mantienen sobre todo en el país vasco navarra y en ciertos sectores de la izquierda radical pero el PC prácticamente abandona esta reivindicación de la amnistía y es la presencia del terrorismo de ETA que digamos mueve sostiene él insisto recuerdo sus palabras varios artículos un poco de memoria pero es la presencia del terrorismo de ETA la que mueve a decir vamos a conceder una amnistía a la que incluso ampliamos hasta el último momento para que sea lo más beneficiosa posible para si de esta manera conseguimos frenar la escala terrorista en el País Vasco en todo caso compartamos o no esta visión hay que tenerla presente y y lo último que quería preguntar que quería matizar es la cuestión del indulto y la amnistía que también ha hecho referencia al compañero obviamente todos los juristas saben muchísimo más que yo este tema pero sí que tengo una discrepancia de datos que no es cuestión de ventilar ahora aquí pero sí que me gustaría que luego más tarde o cuando me precisaras una fuente porque dices que el indulto del 75 el 22 de noviembre o benefició a 9000 yo no me salen las cuentas porque en ese año en noviembre del 75 había 15.100 presos aproximadamente si benefició a 9000 no me salen las cuentas luego si quieren me enseñan la fuente cotejamos porque no me salen y la última de precisión es que como tú bien sabes desde luego pero creo que para un ejemplo que lo ejemplifica para ilustrar digamos la gran diferencia entre el indulto de la amnistía es que algunos de los presos por supuesto comunes pero también políticos que salen a finales de año 75 beneficiados por ese indulto en abril vuelven a entrar en Carabanchel como son los presos comunistas en aplicación de los mismos delitos que se les habían indultado cuatro meses antes o cinco o sea que hay que tener claro que bajo mi punto de vista la reivindicación de la amnistía política como la gran demanda de la oposición se mantiene en colme no diré en colme pero sí como gran proyecto hasta el verano del 76 pero a partir de ahí declina bastante y se circunscribe al País Vasco sectores de Cataluña y sectores obviamente de la izquierda más radical yo bueno muy rápido contestar un poco el tema de la queda argentina y tal que bueno yo con el tema y tal bueno el tema primero se intentó juzgar con el tema de los puestos de Garzón y tal en el año 2008 y bueno ahí sí que se impidió el tema de la amnistía por eso se tuvieron que ir a Argentina los creyentes de la queda argentina y ahora con el tema de la justicia universal se está intentando juzgar a la gente pero por ejemplo el gobierno español está impidiendo que se extradite a los que están causados bueno con el tema de la justicia universal que no se puede permitir pero bueno sí que con el tema de la justicia universal sí que no no tendría que haber impedimento para que se juzgue a Argentina pero el gobierno español está impidiendo que se juzgue a esa gente en Argentina y luego con el tema de Gonzalo que bueno sí que yo también ahora estoy estudiando un poco el tema del sindicalismo policial en mi tesis como quería preguntar un par de cosas bueno primero bueno la USP de hecho nace bueno nace en Canarias en Modesto García bueno los primeros núcleos nacen en Canarias y tal bueno sobre el tema de bueno del PSOE y otro sindicalismo policial que es el del sindicato unificado de policía que es un sindicato que no se llega a legalizar hasta el año 85 como también el PSOE bueno sí que es verdad que hace una reforma del policial y tal pero a la par pues está reprimiendo a estos policías que como bien tú dijiste pertenecen a la policía armada bueno me gustaría que reflexione bueno una pequeña si puede reflexionar un poco sobre este tema o bueno volvamos luego ya está vale y nada más sí perdonad es que ya estamos un poco pasados de hora y muchas gracias a todos muchas gracias a todas por este debate tan interesante aplausos 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 Gracias.